Se hizo de día, menos mal que está nublado Se acabó todo lo que había Me queda un cigarro mojado Se acabó todo lo que había Me queda un cigarro mojado Porque quiero dormir y soñar con ella Mientras por afuera pasan los fines No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No te voy a llamar Ni una sola vez en cuatro días O si no, mujer, mujer Voy a hacer Cualquier cosa que me digas O si no, mujer, mujer Voy a hacer Cualquier cosa que me digas Diego, que se tarda Vamos, Diego No quiero que se termine Y no la segunda Te voy a llamar Bien, Jimmy Bom, yo Con, yo Para dar Porque quiero dormir y soñar con ella Mientras por afuera pasan los aviones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine